¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, mi amigo. Bienvenido. ¿Quién me trae por aquí? Business, negocios. ¿Tienes un cuarto para rentar? Claro que sí. La mejor suite del pueblo. ¿Y tiene agua caliente? Sí. El agua es el tiempo. Y como está haciendo calorcito, no va a querer salirse de la regadera. ¿Lo puedo ver? Sí, son cien. ¿Solo por verla? Bueno, si quieres y no se lo regreso. ¿Cómo se llama? Tani Black. Se va a quedar... ¿Lista? Elías. ¿Eh? Acompaña a la señora a ver la suite. ¿Cuál suite? Es la presidencial. Bienvenido, mi gringo. Juan Juan César. Juan Juan César. El árbitro dice se acabó. La primera parte... ¿Y ahora qué quieres? Nada. Vengo a pagarte lo que te debo. ¿Me vas a pagar? Ajá. Todos los desayunos, comidas y cenas de los últimos meses. Órale. Cien dólares. Ya acostumbres saber de esos. Estamos a mano, Fulgor. A ver si ahora sí nos asociamos, ¿no? Si te oyera tu distinto hermano. Pero ya se murió. Ay. Si se te ofrece algo, me avisas. puedes ver si te vas a pagar. El arrucita... Me chao. A ver, comenta. No, no, no. No, no. Ya están, no, no. Ya están, ya están. ¡No, no! No, no. No, no, no. Divina, más divina que nunca ¿Qué le vamos a fiar? ¿A Guayón? No, vengo a pagarle Incluyendo lo que le debo del cochino de la fiesta de mi papá No me digas que me vas a pagar ¿Y todo lo que platicamos? Ya le dije, Odilon, no estoy en oferta Te encargo un kilo de bistec ¿Tú? Hola ¿Y dónde lejos? ¿En la asesina? Voy ¿Vienes a pedir más carne fiada? Pues tengo una noticia, gordo Ya no tienes crédito Yo también tengo gasto No, patrón Le vengo a pagar No, patrón ¿Lo ha interrumpido, don Aníbal? ¿Qué quieres? Vengo a pagarle lo que le debo. ¿Y esa es tu urgencia? ¿Qué más, nipo? Pues, ¿qué más, señor? Está bueno, pues. ¿Qué pasó, mi rey? Mi mamá lo esperaba hoy. No me diga que se le ofreció algo. Súbese. ¿Qué pasó? Don Aníbal. Espérame tantito, papi. Está bueno, pero no te tardes. Me quedamos a mano, ¿eh? Incluyendo lo del cuarto de ahorita. Y luego te pasa tu papi. No te tardes. I'm sorry. Huele muy malo. Está bien, gringo. Un trato es un trato. Que le vaya bien. Bye, bye. Gringo. No te tardes. Hola. Bye. full of and and we'll go and pow ... ¡Gracias!